Textear entre dos teléfonos de marcas diferentes hace que tus fotos se vean borrosas, feas y que sean un riesgo de seguridad. No solo eso, hacer videollamadas, editar mensajes o salirte de grupos es casi imposible. Con WhatsApp, todos pueden disfrutar de mensajerías sin complicaciones y con la seguridad de encriptación de extremo a extremo. Organiza tus mensajes en todos tus dispositivos con WhatsApp y platica en privado con quien quieras. Presiona el banner o descárgalo para más información. Hola, ¿estás escuchando la versión de solo audio del podcast Yo Soy Imparable con Andrés J. Gómez? En las notas de este episodio encontrarás el enlace para ver y escuchar la versión original en video. Textear entre dos teléfonos de marcas diferentes hace que tus fotos se vean borrosas, feas y que sean un riesgo de seguridad. No solo eso, hacer videollamadas, editar mensajes o salirte de grupos es casi imposible. Con WhatsApp, todos pueden disfrutar de mensajerías sin complicaciones y con la seguridad de encriptación de extremo a extremo. Organiza tus mensajes en todos tus dispositivos con WhatsApp y platica en privado con quien quieras. Presiona el banner o descárgalo para más información. Rápido, y por favor, no lo pienses mucho. ¿Eres feliz? Realmente eres muy, pero muy feliz. Ahora, con la misma velocidad vamos al ámbito profesional, de tu trabajo y de los negocios. ¿Eres feliz en tu trabajo, en tu profesión y en lo que haces? Y te digo que respondas rápido, sin pensarlo mucho, porque la primera respuesta que te llegó es la, adivina, correcta. Estas preguntas, y en especial sus respuestas, son solo para ti, por lo menos en este momento. Las respuestas que obtuviste son las que son, y son perfectas para ti en este momento. Así que, por favor, no las juzgues ni te critiques. Claro, eso no significa que no puedas cambiarlas a futuro, si es lo que deseas hacer. Lo que acabas de encontrar es tu realidad, es el resultado de decisiones del pasado. Si lo que ves, lo que encontraste, no es de tu total agrado, la buena noticia es que así las puedes cambiar. No necesitas de nada más. Te propongo el siguiente escenario. La persona llega a esa edad en la que puede, y quizás debe, empezar a trabajar. Dependiendo de muchos, muchos factores, empezando por el económico, el económico de su familia, o el económico propio, o bien se emplea, o empieza a estudiar para capacitarse profesionalmente, o una mezcla de las dos anteriores. En ambos casos, trabajo o estudio, acaba haciendo lo que le gusta, en lo que es bueno, o lo que le tocó. Normalmente, en estas decisiones, prima lo que es, digamos, lo que será ese potencial de ingreso económico, que puede ser un potencial relativamente pequeño, mediano o grande. Es cierto que es importante, muy importante, la parte económica. Sin embargo, es frecuente que estos jóvenes, a una edad demasiado temprana, sacrifican sus sueños y lo que será décadas trabajando por el dinero. Bueno, ¿te suena conocida esta historia? Yo tengo la fortuna de haber entendido muy joven que una de mis pasiones era la tecnología, todo lo relacionado a los computadores, a los sistemas, y profesionalmente decidí seguir esta ruta, de la cual no me arrepiento. Sin embargo, con el paso del tiempo de casi dos décadas trabajando, entendí que esta pasión, que poco a poco, como es normal, fue evolucionando, no era mi misión de vida. Pero tuve varios, varios golpes de suerte, adicionales a lo que ya te contaba, de haber seguido una de mis pasiones en el ámbito laboral. Primer golpe de suerte, que me permitió mi profesión, crear un negocio con las condiciones que yo quería y en los tiempos que yo decidí. No ha sido una ruta perfecta, Dios mío, todo lo contrario, pero la creé con errores y todo bajo mis condiciones. Esto, entre otros, me ha permitido priorizar temas que son realmente importantes para mí, como pasar tiempo de calidad con mi familia, lo mismo tiempo de calidad con mi hijo, sacarle tiempo para hacer deporte y mucho más. Segundo golpe de suerte, que sin realmente proponérmelo, la ruta de los negocios me fue acercando y mostrándome lo que era realmente mi misión de vida. Es increíble la forma como opera la vida, el universo, Dios, o como tú lo quieras ver, ya que en este caso, mi ruta profesional fue clave para este, llamémoslo, este despertar. Y el tercer golpe de suerte, que lo que he realizado en mi carrera profesional, me está sirviendo hoy. Para aplicar todos estos conceptos que he aprendido por muchos años, a dar a conocer lo que es mi misión de vida. En otras palabras, es como si todo lo que llevo realizando a nivel profesional, con mi empresa y demás, todos estos años eran necesarios, llamémoslos incluso un prerequisito, para encender y poner en funcionamiento rápidamente esta misión, esta misión de vida. Este video y los que ya he publicado y que voy a seguir publicando, son parte esencial de mi misión de vida. Aunque he entendido que esta misión de vida es mucho más grande. Y aunque esta es una nueva faceta para mí en mi vida, que me está retando fuertemente a salir de mi zona de confort, del que dirán y del miedo, lo cierto es que me encanta. Y me di cuenta de que también es una de mis más grandes pasiones. Estoy entendiendo que esta nueva faceta profesional no solo me trae, la está trayendo y me va a seguir trayendo la felicidad, sino que es una profesión dinámica, variada, que me va a permitir viajar, tener una calidad de vida altísima y mucho más. Incluso al ver y analizar lo que estoy logrando hoy, y eso que recién estoy iniciando esta ruta, me lleva a preguntarnos, ¿por qué no la inicié antes? Pero bueno, la respuesta es que así es la vida, y en la vida, al final, todo es perfecto. Retornando a las preguntas del inicio, de si eres feliz, y de cómo acabaste en la profesión y el trabajo que tienes, ahora te pregunto para complementar lo siguiente. ¿Tu profesión es parte de tu misión de vida? Lo más probable es que no sea así. Incluso que no tengas del todo claro cuál es tu misión de vida, pues de alguna manera eso es lo normal. Aunque esto no debería ser lo normal, sino todo lo contrario. En los colegios suelen acompañar a los jóvenes a definir su futuro profesional, pero no es tan común que les indagen, no sólo en qué son buenos, cuáles son sus pasiones, sino acerca de su tema misional. Es posible que a esa corta edad no lo tengan claro, lo cual está bien, pero sí sería genial, desde esa edad tan temprana, sembrarles esta duda. La duda de esa misión, llamémosla compasión. No sé qué edad tendrás, no sé dónde estás ubicado o ubicada, no tengo ni idea de tus ingresos económicos, tu profesión o de tu historia, y lo cierto es que es indiferente, porque nunca, nunca será ni temprano ni tarde para seguir tu misión, tu pasión y buscar la felicidad, porque como ya sabes, todo es perfecto. Así que te invito a reflexionar el día de hoy en qué deberías hacer para encontrar tu misión y si ya la conoces, cómo hacer que esta misión de vida sea parte de tu trabajo. No te voy a mentir, esto puede requerir cambios fuertes, dejar, entre otros, un salario fijo y te traerá mentalmente muchas incertidumbres. No recomiendo que con esto hagas locuras, no. Esto requiere planeación y, entre otros, el apoyo decidido de tu pareja, familiares y amigos. Sin embargo, al encontrar y perseguir tu misión de vida, la felicidad empezará a abrirse campo en todos los aspectos de tu vida. Y esto sucederá, nuevamente, cuando conscientemente priorices esa misión, esa misión con pasión por encima de cualquier otra consideración, incluyendo la económica. Y si lo haces bien, esa parte económica y las demás te llegarán multiplicadas. Espero que te haya gustado este video y si es así, te invito a darle like, a comentarlo y a compartirlo. Y donde lo hayas visto para que, por favor, me sigas para que te enteres acerca de nuevos videos. Para finalizar, te comparto lo que yo llamo mi mini mantra, que es con lo que inicio todos mis días. Yo soy imparable. Yo soy imparable. Yo soy imparable. Nos vemos. Nos vemos. Textear entre dos teléfonos de marcas diferentes hace que tus fotos se vean borrosas, feas y que sean un riesgo de seguridad. No solo eso. Hacer videollamadas, editar mensajes o salirte de grupos es casi imposible. Con WhatsApp, todos pueden disfrutar de mensajerías sin complicaciones y con la seguridad de encriptación de extremo a extremo. Organiza tus mensajes en todos tus dispositivos con WhatsApp y platica en privado con quien quieras. Presiona el banner o descárgalo para más información. Chau.